Mucha, venimos aquí al pollo campero, aquí vamos a agarrar unas porciones, para ir a comer ahorita la pasa, el verdadero pollo, a la mierda. Que como se siente el sabor campero, tierno, jugoso y crujiente, familia, amigos sonrientes, así se siente, variedad, gustos complacientes, aquí y allá presentes, mi casa, tu casa de siempre. Ya estamos en Guatemala, aquí vamos en camino a comprar pollo campero, les cuento que fue un viaje de más de 15 horas, para volar de Phoenix, Arizona, hacer escala en Dallas, Texas y llegar a la ciudad de Guatemala, y como no hemos comido nada, ahorita vamos a disfrutar un pollo jugoso y crujiente. Aquí vamos a probar ahorita el pollo original campero, que ya había en Arizona, en Phoenix, Arizona, pero lo quitaron. Y ya solo quedó el que estaba en Los Ángeles y en Miami, parece que queda otro. Nueva tienda de pollito, siempre contigo. Calcetines, miren. Calcetines con pollo. Calcetines con pollo. Que son estos이랑itos. Para los que son realmente de los pollos campeones, miren. Una tacita, tacita para el café. Ya nos entregaron la orden, ahora nos vamos a dirigir al hotel a disfrutarlo Vamos agarrando la derecha para entrar al hotel Entrar por la parte de atrás Y aquí se agarra el elevador para subir al hotel Están los elevadores Ya a comer el pollo El pollo original Pueblo campeón muchachos De aquí de mi ciudad Están a Mandapia En la capital de Guatemala En donde nos dieron los dos, mi papá y el pollo Gracias a Dios Gracias a mis hijos Acompañarnos en esta bendición Y más que todo por apoyar este proyecto Es un proyecto para la familia En ir a vacacionar Estas son las vacaciones más lindas que hasta el momento hemos tenido la de Sabias Así es, gracias a Dios Y aquí vinimos a disfrutar Vamos a disfrutar Pues ya le dio la mordida ¿Qué tal? ¿Usted es madre? Sí, sí, madre Pállate Incomparable Nada que ver con el pollo que venden al estado subido Y ahí aquí sí hay una variedad de salsa Aquí tienen ranch de S&P y salsa agridulce Pero yo traje la ketchup y barbacoa Y el chilito Chilito Y los panes El tortilla también Unos coloritos Mira el hueso les dañe está rico están los patos bien aquel si ya quedó noqueado y este es el mio bueno pues gracias a Dios gracias por acompañarnos en estos videos maravillosos recuerden que en nuestro canal es pequeño con vivencias familiares pero ustedes lo hacen grande suscribanse regálenos un like nos vemos en el próximo después de más de 20 años que mis padres no visitaban Guatemala en donde ellos nacieron y se conocieron y los dos formaron una gran familia hoy gracias a Dios venimos toda la familia entera con hijos y hasta nietos celebrando los 50 años de mi papá por eso este viaje a Guatemala se llama family tour 50 gracias por ver nuestros videos y acompáñennos en los siguientes episodios Dios les bendiga